Hola, buenas tardes. Es para mí una alegría y un privilegio presentar a nuestro próximo ponente, el señor Juan Robisco. Juan Robisco es el jefe de estudios del Instituto Cervantes de Manila y puedo deciros que ha dedicado toda su vida profesional al trabajo en esta gran institución que es el Instituto Cervantes. Su ponencia se llama la certificación oficial DL remoto y nos va a explicar a todos cómo podemos hacer si necesitamos obtener un título oficial de español y por razones variadas que todos sabemos no podemos obtenerlo en un centro oficial. También puede ser porque vivamos lejos. De todas maneras es una herramienta muy potente y yo creo que nos viene muy bien a todos. Yo no quiero robar más tiempo a Juan que sé que tiene muchas cosas que decirnos. Solamente recordaros que al final de su presentación os acordáis de firmar en el formulario para que quede constancia de vuestra asistencia y así poder tener el certificado. Sabéis y recordad que tenéis que acudir a seis ponencias para tener vuestro certificado. Igualmente cualquier duda que os pueda surgir pues la ponéis en el chat y cuando acabe Juan la contestaremos lo mejor posible. Adelante Juan, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y bueno pues muy buenas tardes a todo el mundo. Gracias por la presentación y bueno pues sabemos que también hay gente que se ha inscrito de los países próximos, de nuestro entorno geográfico. Incluso gente, ha habido instituciones de Europa, incluso de Brasil. Bien, como docentes y como personas todos sabemos que desde hace ya más de un año y medio, debido a la situación sanitaria en la que todavía nos encontramos, en mayor o en menor medida, pues en el ámbito de la docencia tuvimos que pasar de la presencialidad a las clases en remoto. Este cambio, bueno pues fue muy rápido, fue inesperado y supuso sin lugar a duda un cambio muy importante en el desarrollo de nuestra actividad profesional. Es cierto que en el ámbito de la docencia, de las clases en remoto, pues como decía, el cambio se hizo de una forma rápida, ágil y yo estoy seguro y puedo dar fe de ello, que se hizo de una forma muy digna. Lógicamente, dependiendo de los recursos tecnológicos y de otro tipo, pues eso se pudo hacer de una forma o de otra. La conclusión es que en el ámbito de la docencia, pues todos salimos al paso, pudimos dar una respuesta, pero no ocurrió lo mismo en el ámbito de la certificación oficial. Bueno, todos hemos visto, todos sabemos cómo a lo largo de este tiempo, pues en muchos casos, el certificado, el diploma oficial de español como lengua extranjera, el DELE, pues ha tenido que ser cancelado también y de la misma forma, la certificación del SIELE, pues porque se venían ofreciendo en convocatorias o en citas individualizadas, como es el caso del SIELE, que veremos más adelante, en los distintos centros de examen. Bien, en los centros de examen, en los centros del Instituto Cervantes, en el caso del DELE o de los centros dependientes del Instituto Cervantes, en aquellos países o en aquellas partes en las que no hay un Instituto Cervantes, o lo mismo ocurría con el SIELE presencial. Entonces, en ese sentido, bueno, pues dependiendo, repito, de las circunstancias que cada país ha ido teniendo o sigue teniendo estos diplomas, esta certificación oficial, se ha podido ofrecer o no. En concreto, en Filipinas, las convocatorias del DELE han estado suspendidas, pues prácticamente durante este más de año y medio que llevamos con esta situación. Afortunadamente, aquí, la última convocatoria del DELE sí que se pudo realizar hace un par de semanas y esperemos que se puedan seguir ofertando y ofreciendo, puesto que realmente somos conscientes de que el servicio de la certificación es un servicio importante que nos compete en ofrecer y que sabemos que es necesario, pues para muchas personas, para diferentes cuestiones, ya sean de tipo académico, sean de tipo profesional, de movilidad, etcétera, etcétera. En este sentido, en esta ponencia yo les voy a explicar, les voy a contar cómo desde hace un tiempo, no muy largo, relativamente corto, el SIELE, la certificación del SIELE se puede obtener en remoto. Permítanme que comparta la presentación para que todo el mundo pueda seguir con más tranquilidad y si en algún momento no le queda algo claro esta presentación. Entonces, voy a compartir con todos ustedes, con todos los otros, permitidme esta presentación y sin más, pues voy a empezar, ¿verdad?, con la presentación propiamente dicha. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, desde el principio, aquí. Bien, entonces, como les decía, aquí tenéis la portada, la certificación oficial de L en remoto, en el marco de las terceras jornadas de L Manila 200 en 2021. Bien, recordarles, en primer lugar, que la certificación oficial, digamos, pivota sobre estas dos certificaciones. Por un lado, el diploma de español como lengua extranjera y la certificación. Bien, toda la información relativa a estas dos formas de certificación la pueden encontrar en la página, en esta dirección de la página web del Instituto Cervantes. Exámenes. Cervantes.es. Bien, dicho esto, vamos a pasar a explicar qué es exactamente el SIEG. El SIEG responde a las abriviaturas de Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. Y, lógicamente, está albergado dentro del Departamento de Certificación del Instituto Cervantes, puesto que el Instituto Cervantes es uno de los promotores de esta certificación, aunque no es el único. Bien, dicho esto, vamos a explicar qué es el SIEG. El SIEG, en primer lugar, está promovido por cuatro grandes instituciones que tienen un peso importante en el mundo del español y en el mundo de la certificación y, por lo tanto, del reconocimiento de la competencia en español. Estas instituciones, por un lado, es la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Salamanca y el Instituto Cervantes. Como les decía, son cuatro instituciones de gran peso en el mundo, tanto de la enseñanza como de la certificación del español como lengua extranjera. Bien, esto tiene consecuencias importantes que, de alguna forma, contribuyen a respaldar la importancia y el prestigio de esta certificación. Por un lado, que estén implicadas estas cuatro instituciones garantizan unos estándares de calidad y de buena práctica en la elaboración de las pruebas, en la elaboración y en todo su proceso de corrección. Y, por otro lado, asegura el uso de las distintas variedades lingüísticas del mundo hispánico, es decir, todas las variantes del español quedan recogidas y, por supuesto, no solo recogidas, sino que son admitidas como correctas, como no podía ser de otra forma, en esta certificación. Bien, entonces, el SIELE certifica el grado de competencia en la lengua española a través de cuatro pruebas. Cuatro pruebas que corresponden con actividades de la lengua o, si quieren, para entendernos, como lo que tradicionalmente se conocían como las cuatro destrezas. Por un lado, la comprensión de lectura, la comprensión auditiva, la expresión e interacción escritas y la expresión e interacción oral. ¿De acuerdo? Y, como no podía ser de otra forma, toman como referencia los niveles del marco común europeo. Bien, entonces, dicho esto, vamos a ver cuáles son las ventajas que ofrece esta certificación. Bueno, pues aquí los tienen. Bien, por ejemplo, para empezar, vemos que es una prueba, o sea, que es una prueba digital. Todas las gestiones de este proceso, desde la inscripción hasta la recepción de los resultados, se realizan de forma electrónica. Esto es una ventaja porque, lógicamente, facilita a aquellas personas que no tienen disponibilidad para desplazarse a un centro de examen, un día determinado, etcétera, etcétera, pues se puede hacer en otro calendario, un poco a la carta. Es un servicio ágil y rápido. ¿Por qué es ágil y rápido? Pues porque en un periodo máximo de tres semanas, el candidato recibe un e-mail para confirmarle que ya tiene disponible su certificado o su informe de resultado en su área personal. Por otro lado, es una prueba adaptable. Es una prueba adaptable porque están disponibles cuatro variantes, bueno, cinco realmente, cinco modalidades de examen para que responden a la necesidad de atender necesidades diferentes. Todos sabemos que, bueno, pues no todo el mundo, por ejemplo, necesita tener una certificación de la misma competencia en todas las destrezas. Es cierto, y eso lo sabemos y lo deja muy claro el marco común europeo de referencia, que podemos, que no tenemos el mismo nivel o no tenemos necesariamente el mismo nivel de competencia en cada una de las actividades de la lengua o de las destrezas. Podemos ser más competentes en la lectura o en la expresión escrita y menos en la expresión oral o en la interacción oral. En ese sentido, el SIELE es una prueba adaptable porque evalúa, dependiendo de los intereses, de los intereses o bien del candidato o de la persona o de la entidad que requiere esa certificación, determinar el nivel de competencia en alguna de estas destrezas o actividades de la lengua. Por ejemplo, imagínense, hay empresas que necesitan conocer el nivel de competencia o bien en una segunda lengua extranjera de sus empleados o del personal que quiere contratar. Pero a lo mejor, dependiendo de la función que vaya a desempeñar en esa empresa, pues a la empresa lo que le puede interesar es contratar a gente que se maneje bien en la escritura y en la lectura, porque su función va a estar centrada en responder el correo electrónico y en atender las distintas consultas que se formulen por correo electrónico. Para lo cual, pues la empresa no va a necesitar que esa persona sea competente o tenga una competencia tan alta en interacción y expresión e interacción oral. En ese sentido, el CIELE ofrece estas ventajas, esa adaptabilidad. Por otro lado, es homogéneo, es homogéneo por lo que les comentaba anteriormente, teniendo en cuenta que es panhispánico y incorpora las distintas variantes lingüísticas del español. Saben que normalmente se habla, tradicionalmente, se habla de seis variantes del español, pues teniendo en cuenta la distribución geográfica de los países en los que se habla. Bien, por otro lado, el CIELE es una prueba flexible, en tanto en cuanto no hay unas fechas preestablecidas para realizar la prueba. No ocurre como en el diploma de español DELE, en el que, bueno, pues normalmente hay unas cinco convocatorias convocatorias al año y esas convocatorias son todas el mismo día y a la misma hora en todos los países del mundo. En ese sentido, ofrece una mayor flexibilidad a los usuarios, a los candidatos. Bien, como les decía, el CIELE se ofrece en distintas modalidades. Por un lado, tenemos la modalidad, digamos, más completa, que es el CIELE global, en el que reúne, pues, o se examinan y se evalúan, pues, la comprensión de lectura, la comprensión auditiva, la expresión e interacción oral y la expresión e interacción escrita. Esta prueba, esta modalidad, que es la del CIELE global, da lugar a la obtención de un certificado. Por otro lado, existen cuatro modalidades específicas o independientes en las que no recogen todas las destrezas de la lengua, de las actividades de la lengua y que están agrupadas de la siguiente forma. En la modalidad del S1, lo que se recoge es la comprensión lectora y la comprensión auditiva. En la modalidad del S2, tenemos la comprensión lectora, la expresión e interacción escrita. En la modalidad S3, lo que reúne es la comprensión auditiva, la expresión e interacción oral. Y en la S4, se evalúa la expresión e interacción oral. Bien, en la modalidad del SIELE global, como les decía, da derecho a la obtención de un certificado. Mientras que, en las otras modalidades, lo que se otorga es un informe de competencia en esas modalidades que se examina el candidato. Bien, veamos ahora un poco más, de forma más detallada, en qué consiste el SIELE global. Como les decía, el SIELE global permite obtener un documento con reconocimiento internacional que incluye una puntuación de 0 a 1.000 puntos. Fíjese que esta puntuación queda distribuida en las cuatro actividades de la lengua. En la de comprensión, comprensión de lectura, tiene, recoge, otorga un valor de hasta 250 puntos. La comprensión auditiva, de otros 250 puntos. La destreza de expresión e interacción escrita, la competencia de la lengua, de expresión e interacción escrita, otros 250 puntos. Y lo mismo en el caso de la expresión e interacción oral. Es decir, en total, 1.000 puntos. Bien, la parte de expresión de lectura dura 60 minutos, tiene un total de 5 tareas y 38 preguntas. La parte de comprensión auditiva dura 55 minutos, 6 tareas y 38 preguntas. La expresión e interacción escrita dura también 50 minutos y son 2 tareas las que tiene que realizar el candidato. Y la expresión e interacción oral dura 15 minutos y son 5 tareas las que tiene que realizar. En el caso de la comprensión de lectura, la corrección es automática. Lo mismo ocurre con la comprensión auditiva. No sucede lo mismo en el caso de la expresión e interacción escrita y la interacción oral, que son evaluadas por evaluadores, en el caso de la expresión escrita, por una evaluación de pares ciegos y lo mismo con la expresión e interacción oral. Bien, este es el esquema, la organización y la distribución de esta prueba global. Bien, en el caso de las modalidades individuales, S1, S2, S3 y S4, pues tienen el análisis, la duración, 60 minutos en el primero, en el caso segundo, 60 minutos, perdón, no, en el caso de la S1 son 60 minutos la comprensión de lectura y 55 la comprensión auditiva, en el mismo 60 minutos y 50 minutos en el caso de la comprensión de lectura y la expresión e interacción escrita, 55 minutos y 15 en la comprensión auditiva y la expresión e interacción oral, y en el caso de la expresión e interacción oral, pues 15 minutos. Bien, como les decía, calificación automática en la S1, calificación automática en la S2, calificación automática más calificación del SIELE, en el caso de la expresión e interacción oral, y calificación por calificación por calificadores del SIELE, en la expresión e interacción oral. También tienen ahí el precio, porque han sido pruebas distintas, pues tienen un precio diferente, 55 euros en el caso de la S1, 75 en el caso de la S2, 100 euros en el caso de la S2 y 75 en el caso de la S4. Bien, vamos a ver la certificación cuando se recibe. Como les decía, en un plazo máximo de tres semanas se recibe la notificación por correo electrónico para que el candidato se dirija al sitio web del SIELE y allí pueda conocer sus resultados y descargarse el certificado que le otorga, en caso de haber aprobado, en cualquiera de los casos, tras la realización del examen. En el caso del examen por bloques, lo que se recibe es un informe también con vigencia de cinco años. Lo mismo que en el caso del certificado, que en ambos casos certificado y certificación tienen una duración de cinco años, a los cinco años caduca. Bien, ¿cómo podemos realizar la inscripción? Como les decía, todo el proceso está informatizado y todo se realiza por medios digitales. Entonces, la persona interesada se dirige al sitio web del SIELE y allí elige el centro en el que se va a examinar. De acuerdo, una vez que ya he elegido, lo primero que tiene que elegir es el país, en este caso sería Filipinas, elige la ciudad en la que quiere realizar o puede realizar el SIELE, en este caso sería el Macati, ve qué modalidades se ofrecen, qué modalidades están ofertadas y ahí a raíz de ese que ya ha elegido Realiz B, entra y ve las sesiones que están ofertadas y elige la que más se adapta a su calendario, a su disponibilidad. Este es el funcionamiento del SIELE, todo el proceso, desde este primer momento en el cual la persona se dirige a la página web para formalizar la inscripción, elige fecha, elige el país, elige ciudad, elige fecha y a raíz ya recibe, formula, ejecuta la inscripción y ya simplemente a partir de ahí pues ya sabe el día, sabe la hora, recibe la información, lo que tiene que hacer para acude al centro, acude al centro cuando la prueba se realiza presidencialmente y como les decía también recientemente existe la posibilidad de que el candidato ejecute, haga el examen desde su propia casa, desde su residencia. Bien, esto es posible gracias a la tecnología de telefónica. Telefónica es la, lógicamente, tanto para el SIELE, para el SIELE digamos presencial como el SIELE en remoto, que es el que estamos presentando aquí, pues se cuenta con la tecnología de telefónica y del departamento de educación en completo, que es quien ha creado, quien ha dotado todos los recursos técnicos, pues para que la corrección se pueda hacer automáticamente y para que el candidato pueda realizar el resto de las pruebas en un ordenador. Bien, recomendaciones para las personas que estén interesadas o los alumnos que cada uno pueda tener, que estén interesados en, o que necesiten, tener una certificación oficial de su competencia de español. En primer lugar, es recomendable visitar, bueno, pues en el sitio web del Instituto Cervantes, en esta dirección que les decía al principio, exámenes.cervantes.es, ahí van a tener información, tanto del DELE, el Diploma de Español como Lengua Extranjera, y concretamente en esta dirección que es dentro del mismo espacio, están albergados toda la información del DELE como del SIELE. El SIELE, además, tiene su propia página autónoma, digamos, puesto que el SIELE no solamente lo administra los centros del Instituto Cervantes o de la Universidad Autónoma de México o de la Universidad de Buenos Aires o de la de Salamanca, sino que hay distintos centros, cada vez son más los centros que están incorporándose a este servicio. Entonces, la dirección es SIELE.org y adquieren también todas las instrucciones para inscribirse. En concreto y resumidamente, para inscribirse en el SIELE, pueden entrar en el sitio web del SIELE, allí pinchar en examínate y allí se les abre un desplegable en la cual está, elige tu centro, ese centro, ese centro les abre otro desplegable, aquí lo tienen, esta es la página, sitio web del SIELE y como ven, en la barra horizontal, pues tienen por qué el SIELE, examínate y ahí tienen los centros de examen. Entonces, se pincha ahí, examínate, ahí están los distintos centros de examen que lo ofrecen, las modalidades, se les pregunta si lo quieren hacer en presencial o en remoto, encuentra tu centro y también tienen acceso a un curso de preparación para los candidatos, para que tengan orientaciones para su preparación. Bien, en esta misma interfaz... Juan, te quedan un poquito de tiempo. Vale, perfecto, ya acabo. Ahí tienen también esta entrada, que es donde se anuncia el nuevo SIELE en remoto, donde tienen toda la información específica para aquellas personas que quieran realizar la prueba en remoto. Pinchan ahí y ahí está la interfaz que se van a encontrar, donde se explica qué es el SIELE en remoto y donde se les da paso a la guía práctica para el candidato. Una guía práctica en la que, bueno, pues se les explica en qué consiste el SIELE en remoto, cuáles son los requisitos técnicos que necesita para hacer esta prueba desde su casa, que no son muy complicados, simplemente es entrar en contacto con el centro que lo va a administrar y hacer unas pruebas a través de una cámara. cómo se hace el examen, o sea, los requisitos técnicos, los requisitos del entorno, bueno, pues para asegurarnos también de que el candidato no va a recibir ayuda externa, que no está copiando, etcétera, etcétera. Y, bueno, pues nada, se les explica cuál es el procedimiento y nada, ya, como les decía, sin más, a continuación se pasa a realizar la prueba del SIELE en remoto desde su casa. Y, bueno, pues si tienen dudas, si están interesados ustedes o sus alumnos en hacer un SIELE, tienen esta opción que les he dicho, pueden ponerse también en contacto con nosotros en esta dirección, dele.manila.cervantes.es y si necesitan más información, me pueden mandar un correo a mi correo nominal, en el Instituto Cervantes, y, bueno, en cualquier caso, ahora, si hay alguna pregunta, tenemos un poquito de tiempo, pues yo con mucho gusto las respondo. Pero si no, ahí pueden consultar cualquier duda que tengan ahora o más adelante que les surja, y pues con mucho gusto. Así que, pues nada, muchas gracias por su atención y espero que esta información les sea útil tanto a ustedes, a vosotros, como a vuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Gracias a ti. Tenemos un par de preguntas del público que dice, hola, Juan, ¿hay algún certificado o diploma que el Instituto Cervantes ICL emite que ya no tiene caducación? Que no tenga caducidad. Eso es. Bueno, el DELE es para toda la vida, es decir, no caduca. Es una de las diferencias que hay entre el diploma de español y el certificado, la certificación del CIELE. El CIELE tiene una validez, como les decía, de cinco años. El DELE no, no tiene ninguna, no caduca a lo largo de toda su vida. Si una persona ha superado el DELE de un nivel B1, B2 o de cualquier nivel que sea, ese nivel se le reconoce a lo largo de siempre, no caduca. Gracias. Y tenemos también otra pregunta de otro espectador anónimo que dice, hola, Juan, ¿hay algún certificado, perdón, ¿se puede hacer el examen de CIELE directamente en nivel S4 sin pasar por los niveles de S1 a S3? Sí, sin lugar a dudas. Se puede, cada uno elige la modalidad de la que quiere ser certificado o la modalidad que le piden que se certifique. Es el caso que les explicaba antes. Hay empresas, por ejemplo, o incluso para situaciones de reconocimiento de nacionalidad en personas que están residiendo en que lo que se les pide es una competencia, comprensión e interacción oral. Entonces, esas personas no necesitan a lo mejor un CIELE global que les certifique las cuatro competencias de la lengua, las cuatro actividades de la lengua, la comprensión lectora, la expresión auditiva, la lectora y la orden oral, sino que el requisito ahí podría ser uno o dos. Por eso, en ese sentido, es una de las características de flexibilidad que ofrece esta certificación. Y también responde a necesidades más específicas, más concretas. Hay que tener en cuenta que, a diferencia del DENE, del Diploma de Español en Lengua Extranjera, los candidatos eligen, eligen o deciden, cuál es su nivel de competencia y es a qué nivel se quieren presentar. Es decir, yo creo que tengo una preparación, que tengo los conocimientos suficientes para obtener el DENE de nivel B1, entonces me inscribo en el DENE B1. En el CIELE no. En el CIELE el candidato se inscribe. En el CIELE, como les decía, tiene una puntuación de 0 a 1.000 y el candidato hace hasta donde puede hacer, hasta lo que es capaz de hacer. Y entonces se obtiene una puntuación final y esa puntuación final se establece una correspondencia con el marco común europeo. Es decir, que si, por ejemplo, saca 650 puntos, y esos 650 puntos en la correspondencia corresponden a un nivel B1, pues se le certifica un nivel B1 según el marco común europeo de referencia, puesto que su resultado equivale a eso. Muchas gracias. Yo creo que ha quedado bastante claro. Hay algunas preguntas más, pero estamos un poco justos de tiempo y yo creo que como Juan nos ha dejado su correo electrónico, pues podéis dirigiros a él, que seguro que estará encantado de responderlos. Y bueno, pues, muchas gracias, Juan. Me toca a mí despedir este día, parece mentira, pero ya se ha acabado el primer día de las terceras jornadas de él en Manila. Yo pienso que las cuatro ponencias que hemos escuchado han sido muy variadas y muy interesantes y yo creo que van a ser prácticas útiles e inspiradoras para todos los otros profesores y todos los que estamos implicados en un proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua. Me recuerdan que os diga que ahora, cuando acabe esta ponencia, que firméis, por favor, que habéis estado aquí para tener vuestro certificado y también que os enviará el link para las sesiones de mañana. Se os van a enviar ahora, hoy y también mañana a las doce y media porque ha habido gente que parecía que no lo había recibido o estaba preocupada. ¿De acuerdo? Entonces, no os preocupéis que tendréis ahora un link para mañana y también mañana otra vez. Y sin más, yo creo que nos vamos a despedir todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por vuestra paciencia, por vuestras preguntas, por vuestra curiosidad y por vuestro interés en estas jornadas. De parte de todo el comité de organización os damos gracias de corazón y nos vemos mañana a la una y media. ¿De acuerdo? Hasta mañana.